A veces, la pasto sin decir con la palabra Es una vida en las trañadas Darte las gracias por estar aquí Y veo que todo es como si Jesús está mirando Pero es algo que no me esconde Si por lo menos hiciera el intento De volver a darte mi corazón Regresaría la lluvia que sacia mi alma Dentro de mi tormenta serías calma Aprender a amarte a ti como tú me amas Esto es imposible Adapna No es que no me esconde No me esconde No me esconde No me esconde Ahora 10 15 15 20 Es imposible como me llamas Es la forma y como me llamas Como a pesar de mis fracasos brillas Y me dices que no importan mis problemas Mis dificultades Que en su parte de otra oportunidad Regresaría a la que un día me sacia mi alma All right, ladies and gentlemen, Brandon and Brianna would like to remind you of both of us to share this moment with them. We have someone special and share this moment with them. Es imposible como me llamas Que estás conmigo de las madrugadas que he escondido Robar las calles que ha sufrido Es imposible Si no te vas a llorar No me hiciste nada en esta rata Y como te quiere decir Que si no sigan algo en mi alma ah 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 y y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!